El gobierno que dirige el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo hizo realidad el anhelo de disfrutar de la energía eléctrica en sus viviendas a 530 habitantes de áreas rurales del departamento de Ginoteca quienes ahora tienen la oportunidad de mejorar sus niveles de vida. Nunca se les imaginó a ellos que después de habernos reunido hace 5 meses y llevarle cartas al compañero comandante Daniel, a la compañera Rosario para ver el tema de estas comunidades ellos nunca creyeron que le iba a venir la energía pero si la tienen, están agradecidos. En todas estas comunidades las familias puedan gozar, puedan beneficiarse del servicio de la energía eléctrica comunitaria familiar. Ya ellos pues saben, conocen que todos estos servicios vienen restituyendo el derecho y que lo están haciendo en pro de un mejor desarrollo socioeconómico en todas estas comunidades. Los equipos de trabajo de Enatrell construyeron 5.4 kilómetros de redes de distribución en las comunidades El Vallecillo de la Concordia, San Luis, Santa Marta y El Gilguero en Santa María de Pantasma. Yo me siento muy alegre porque eso nunca lo habíamos visto. La luz eléctrica se ocupa para varias cosas. Si uno quiere tener alguna cosa en la casa, la tiene, como si refrigeradora, cualquier otra cosa. Entonces es un gran beneficio para la comunidad. Estoy muy agradecida por el proyecto porque es una bendición de Dios que nos han traído la energía eléctrica porque antes la vida de nosotros era más difícil. Los tocaba alumbrar con lámpara, con foco. Y ahora va a ser más mejor por lo menos comprar un tele para divertirse uno, no pasar aburrido. Uno puede cocinar de noche ya. Cuando uno tiene niños los pone a hacer las tareas de noche. Y antes no se hacía eso. Ahora sí. ¿Quién no va a desear haber tenido la energía eléctrica aquí en estos montes? Que nunca la habíamos visto. Y ahora nosotros lo sentimos mejor, con más seguridad. Los profesores, las maestras, lo que no pueden hacer temprano lo hacen por la noche. Y es una ayuda, es un buen empuje para ellos. Avanzamos en muchas cosas. Con estas obras de progreso se atendieron 103 hogares con un costo superior a 3.737.000 córdobas otorgados por la comunidad internacional para electrificar Nicaragua. Gracias. Gracias.